Tus gestiones a un clic. Bájate la app de IOMA. Hacé tus consultas y trámites donde estés. Ahora con nuevo formato. Más simple, más completo, más ágil. Si estás en la plaza o en tu casa, podés hacer tus gestiones con IOMA Digital. Gestioná medicamentos o prácticas. Obtené tu credencial digital o receta electrónica. Sacá turnos para los policonsultorios u hospitales exclusivos para vos. Somos la app número uno entre las obras sociales y prepagas. Descargála ya desde la Play Store o App Store. Donde estés, IOMA. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.